El completito es, todo ello que sea a 50 metros de altura, ¿vale? Y tiro una pelota hacia arriba, estando a 50 metros de altura, lanzo una pelota hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. Calcula, A. Velocidad y tiempo al pasar delante nuestra. B. Tiempo y velocidad en el suelo. ¿Qué hacemos? Altura inicial, 50. Velocidad inicial, 30 metros, metros por segundo, la aceleración siempre es, ¿vale? Y ahora escribo la ecuación con los datos que ya sé. Altura igual, altura inicial, 50. Más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que yo lo pongo así del tirón ya. Y la velocidad final es la velocidad inicial, menos la aceleración por el tiempo. Y lo que te he dicho, con estas dos fórmulas voy a ver el fin del mundo. Primero, condición. Primero, condición. Para el apartado 1, cuando pasa delante nuestra. Cuando pasa delante nuestra, la altura es 50. ¿Vale? No te he puesto la altura máxima, pues lo vamos a calcular. La altura máxima sería cuando la velocidad es 0. Entonces, cuando pasa por delante nuestra, la altura es 50. Entonces sería, 50 igual a 50, más 30 por t, menos 4,9t cuadrado. 50 se va con el 50 y me queda 30t menos 4,9t cuadrado. Y ahí sale, t igual a 0, que es el instante inicial. Y. 6,12 segundos. ¿Vale? Puede ser el tiempo de tener, subí y baja. ¿Y qué velocidad lleva? Pues la velocidad es, la velocidad inicial, que es 30, menos 9,8 por 6,12. ¿Qué adivina cuánto va a ser? Menos 30. Y yo la tiro para arriba. Cuando pasa por delante mí otra vez, baja menos 30. Y sigue bajando. ¿Qué es el apartado B? ¿Cuándo llega al suelo? ¿Cuándo llega al suelo? En el suelo la condición es, igual a 0. ¿Vale? Entonces me queda, esto y esto tiene dos soluciones también. 7,49. Y menos 1,36. ¿Vale? La negativa no, la positiva. Velocidad en el suelo. 30, menos 9,8 por 7,49. Menos 43,4. Obviamente es negativa. ¿Vale? Porque va por abajo. Esto es la puntita nada más, ¿eh? La puntita nada más. Es una puntita nada más.